Bien, pese a que a nivel nacional se ha estado contribuyendo con plantas de oxígeno, en Ucayali tenemos escasez de oxígeno. ¿Cómo va a ser su gobierno? ¿De qué manera va a implementar plantas de oxígeno? Que es muy necesaria para la región, dado que solo en Bucalpa tenemos dos plantas. Bien, en el tema de oxígeno, como es muy bien sabido, hemos tenido una brecha muy grande. Sin embargo, en el gobierno de transición y emergencia pasamos de tener, desde el 17 de noviembre, de tener 63 plantas de oxígeno a más de 150 y seguimos trabajando de manera activa. Lo que se está haciendo es identificar los lugares críticos y hacer llegar ahí no solo plantas de oxígeno, sino también, si no es posible, contar con ellas inmediatamente, al menos transportar balones de oxígeno que permitan continuar los servicios de las instituciones de salud. Pero no sé, señor ministro, si usted quiere añadir algo, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, está previsto una planta que debe llegar próximamente aquí, sobre todo para el hospital de Yarinacocha. Y eso va a ser una contribución importante, como ya usted ha dicho, dentro del plan nacional de oxígeno para todas las regiones, presidente. Muchas gracias. Segunda pregunta, Marco Antonio Mendoza, de América. Buenos días, presidente. Bienvenido a Pucalpa. Primero que nada, quería saber cuál es su apreciación con respecto a la encuesta de su aprobación de gestión. Segundo, el ministro de Cultura y Producción han asegurado que el Perú no está preparado para un confinamiento total. ¿Qué es lo que tiene que decir al respecto, por favor? Bien, nosotros estamos gobernando para la ciudadanía en general, y si bien las encuestas son siempre una señal valiosa, no estamos preocupados. No estamos en un concurso de popularidad ni de aprobación. Estamos preocupados por trabajar en serio, muchas veces en silencio, porque a veces no hay cosas que decir porque no se han concretado todavía. Como hoy, en que ustedes, bien, después de haberlo dicho hace unos días, que tan pronto lleguen las vacunas de AstraZeneca se repartirán por todo el país, verán ustedes que lo estamos haciendo. Ahora bien, sobre su segunda pregunta, por favor, ¿podría repetir los detalles? Le decía que el ministro de Cultura y la Producción aseguraron que el Perú no está preparado para un confinamiento en esta nueva ola. Bien, lo que hemos estado haciendo es seguir muy en detalle a lo largo del gobierno de transición y emergencia, lo que sucede con los indicadores epidemiológicos y con el número de contagiados, el número de hospitalizados y el número de fallecidos. Como recuerdan ustedes, empezó en la primera ola con un confinamiento total de toda la ciudadanía en todo el país, sin hacer ninguna diferenciación debido al grado de gravedad que tenía la pandemia en diferentes lugares. Luego pasamos a hacer una diferenciación y diferenciar las medidas por regiones y ahora lo hacemos por provincia. Lo que sí sabemos es que en el Perú, como en el resto del mundo, dicho sea de paso, no estamos hablando solo en nuestro país, la mayoría de la población mundial en países tan distintos como la India, Holanda, Brasil, Inglaterra, Estados Unidos, Corea del Sur, no está listo para un confinamiento total larguísimo. Lo que hemos hecho es ir definiendo medidas específicas de acuerdo a las condiciones de cada territorio para hacer dos cosas. En primer lugar, evitar los desplazamientos innecesarios y en segundo lugar, evitar las aglomeraciones o aquellas condiciones que facilitan el contagio. Por lo tanto, seguimos afinando todas las semanas, revisando en detalle todas las estadísticas que tenemos y a partir de esa información es que tomamos las medidas e iremos modificándolas gradualmente. Pero no consideramos un confinamiento total de toda la ciudadanía, sabemos que eso por razones económicas no es posible, pero tampoco por razones epidemiológicas tiene un impacto tan grande como se imagina alguna gente. Tercera pregunta, Juan Ramírez de Panamericana y Canal 19. Buenos días, Presidente. Bienvenido a Pucallpa. Presidente, hasta en Pucallpa los hospitales han colapsado, en Pucallpa los hospitales han colapsado, tenemos un hospital que está en construcción que tiene más de seis años y no funciona. Además, el decano del Colegio Médicos a nivel nacional ha indicado que no está dando resultado la política que ustedes están utilizando en el control de la COVID-19. Bien, en primer lugar, como usted bien ha dicho, hay hospitales y puestos de salud y otros servicios de salud que están en construcción hace muchos años. Han tenido, en primer lugar, problemas en los expedientes técnicos, adendas, disputas con los contratistas, etcétera. Todo eso antecede el gobierno que nosotros estamos dirigiendo en la actualidad. Estamos haciendo lo posible por adelantar en el poco tiempo que tenemos los procesos de construcción. Pero quisiera pedirle también al Ministro de Salud si tiene alguna observación que hacer sobre ese hospital en particular. Sí, Presidente. Efectivamente, el hospital regional de Pucallpa, como sabemos, está en un proceso de construcción que se ha dilatado. Hoy estamos viniendo a hacer una visita justamente y determinar cuáles son los pasos en los cuales nosotros podemos apoyar desde el Ministerio de Salud para que el nuevo hospital regional de Pucallpa sea una realidad lo antes posible. Esto es parte del plan que el gobierno que preside el presidente Zagasti está fortaleciendo a nivel nacional y Pucallpa es una de las prioridades en las cuales se están haciendo esas acciones. Muchas gracias, señor Ministro de Salud, con respecto a la segunda pregunta que tiene que ver con la efectividad de las medidas que estamos tomando, en primer lugar quisiera destacar algo que aparentemente no se conoce lo suficiente. En todo el mundo, en este momento, se está viviendo una nueva ola de contagios, una nueva ola de hospitalizaciones, una nueva ola de fallecidos. Esto sucede en países que eran considerados antes como el ejemplo, como Uruguay o como Chile. Y cuando vemos la situación en los países europeos, sobre todo en Europa del Este, se ve que debido a las nuevas variantes del virus, debido al grado de contagio mayor que estas nuevas variantes contienen, en todo el mundo está habiendo una tercera y en algunos casos hasta cuarta ola. Lo que sabemos y lo que estamos haciendo en el Perú es todo lo posible, prácticamente todo lo posible que podemos hacer para evitar la propagación de este virus y para evitar mayores contagios. Eso sí, una de las cosas que estamos haciendo es mirando medida por medida para ver cuánta efectividad tiene y tratar de sopesar eso con el impacto económico, el impacto incluso psicológico que eso tiene en las personas en todo nuestro país. No creo que sea justo indicar de que las medidas no están teniendo éxito. Lo que sucede es que si no las hubiéramos tomado, como vemos en otros países, como Brasil, por ejemplo, o como vemos en la India, por ejemplo, la situación hubiera sido muchísimo peor. Última y cuarta pregunta, Alex Viu, de T. Perú. Presidente, muy buenos días. Queríamos saber cómo va el proceso de distribución de las vacunas y también cuándo ya se estaría iniciando la vacuna de los mayores de 70 años. Bien, el proceso de distribución, como dije anteriormente, ya ha sido acordado, sobre todo a nivel de las regiones, entre el Ministerio de Salud y los gobernadores regionales, de acuerdo al nuevo plan de vacunación que ha sido presentado y publicado. Entonces, lo que estamos haciendo es, por ejemplo, para poder llegar a la mayoría, a todas las regiones de nuestro país, es, en primer lugar, aquellas regiones que tienen cadena de frío, como para poder manipular y manejar la vacuna de Pfizer, que requiere condiciones extremas de frío, aquellos lugares, aquellas regiones que son seis o siete, si mal no recuerdo, señor Ministro, continuaremos con Pfizer. Pero al resto de regiones que carecen de estas facilidades y que tienen condiciones de frío normales, que permiten mantener la vacuna entre dos y ocho grados, estamos haciendo llegar las vacunas de AstraZeneca, que como indiqué anteriormente, hemos recibido hace dos días, doscientos setenta y seis mil dosis. Estas dosis se están distribuyendo por todas las regiones del país y se va a hacer esto inmediatamente, ya empezamos hoy, continuamos mañana, pasado mañana, en fin, hasta poder distribuir a todo el territorio nacional esta primera dosis. Tenemos programado recibir un millón de dosis más de AstraZeneca, en los cuales, nos han asegurado, llegan alrededor de quinientas mil en unas pocas semanas y el resto una o dos semanas más tarde. Con eso, podemos asegurar que en todas las regiones, los adultos mayores de ochenta años, con lo cual hemos empezado, estarán todos vacunados en todo el país. Y progresivamente, a medida que tengamos más vacunas, bajaremos a los de setenta, a los de sesenta, como dije anteriormente, para asegurar que los más vulnerables, que son los adultos mayores, recuerden, el setenta por ciento de los fallecidos por COVID son adultos mayores. Por eso, estamos dando esta prioridad en todo el territorio nacional y esperamos haber vacunado a todos los adultos mayores antes de que termine el gobierno de transición y emergencia. Muchas gracias, señores.